El proyecto que hemos presentado y que veníamos trabajando en la Comisión de Cultura tiene que ver con la utilización de una herramienta denominada Código QR, que es una herramienta tecnológica que permite almacenar información de rápida recepción y hacer uso de esa información, no solamente imágenes y textos, sino también se puede o permite codificar en realidad aumentada. Se viene utilizando en algunos espacios de nuestra ciudad y la propuesta es poner en relevancia la cultura y sitio histórico y poder usar este tipo de aplicación de fácil acceso en otros puntos de la ciudad. Lo veníamos conversando no solamente con el área de turismo, sino también con la coordinación de la Agencia Universitaria de la Ciudad de Posadas. ¿Beneficios qué trae esto? Y beneficios es empezar a revalorizar sitios, sectores de nuestra ciudad, no solamente para los vecinos, que sea una herramienta inclusiva, sino también para quienes visitan nuestra ciudad. A ver, poner en relevancia, por ejemplo, los paseos tradicionales de la Costanera, Bajada Vieja, que puedan explicarse, bueno, el Andrés de la Costanera, la Plaza 9 de Julio, la San Martín, nuestro Jardín Botánico, nuestro vivero municipal, son todos lugares donde nosotros, a través de una herramienta sencilla, práctica y fácil, poder establecer un vínculo, revalorizar nuestra cultura y sitios históricos. Por ejemplo, la calle Santa Fe, que alberga la mayor fachada histórica de nuestra ciudad, puede ser un lugar de implementación. Y, bueno, nobleza obliga, vamos a empezar por nuestra casa, tenemos un prototipo, que después si quieren lo puedo mostrar, de código QR, donde nosotros, a través de Realidad Aumentada, vamos a tener la propuesta de lo que, de manera simbólica, va a hablar a quienes nos visitan en esta casa, el primer presidente, el Consejo Liderante, donde va a mencionar cómo era el traslado en las sesiones de aquellos tiempos en nuestra casa, en la zona histórica. ¿Eso va a necesitar un guía? No, por eso te digo, es una herramienta sencilla, fácil, práctica, que no interviene nadie, simplemente con un celular, levanta los datos y... ¿Se bajan aplicaciones? No, no necesariamente, hay dispositivos hoy que ya tienen incorporado y si no, sí habría que bajar una aplicación. Vamos a albergar, en el caso de nuestro Consejo Liderante, esa realidad aumentada en nuestra página web y automáticamente cuando se genera la conexión del teléfono, ya una persona va a estar hablando y puede ser la guía histórica de lo que era nuestro recinto en la antigüedad, ¿no? ¿Esto ya fue aprobado? Esto fue aprobado, sí, 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 ya fue conversado, estuvimos trabajando en la Comisión de Cultura hace un tiempo y así que, bueno, es una herramienta que se puede empezar a implementar en lo inmediato. ¿Sector de gente de REMA también está pidiendo autorización para poder trabajar de costa? Bueno, también es una iniciativa, la verdad que nosotros dentro de la ciudad de Posadas tenemos distintos sectores que son propicios para disciplinas deportivas, en este caso la disciplina del REMA, también estuvimos trabajando con el área de deporte del municipio, bueno, con el autor de la iniciativa y agentes de acá legislativos para dar el marco de generar este tipo de disciplina y empezar a repensar el espacio, ¿no? Hay que también, en nobleza obliga, comentar que el año pasado nuestra ciudad albergó a deportistas a nivel nacional que vinieron y entendieron de que aquí se podía desarrollar esta disciplina, así que hoy, a través de una normativa, vamos a empezar a sectorizar una ciudad para que esta actividad se pueda desarrollar de manera plena en conjunto con el área de deporte del municipio. ¿Otros temas se trataron en la sesión de hoy? El proyecto de ordenanza fueron esos dos, hay otro proyecto de la concejal Heisler, y bueno, quedan pendientes también otros proyectos para las sesiones próximas, el Parlamento Estudiantil, que va a estar a punto de lanzarse también la semana que viene, y también, bueno, otros proyectos vinculados sobre todo a lo que tiene que ver con la salud y la protección del medio ambiente.